Juntos cumpliremos nuestros sueños. Juntos somos la gran familia NISIN. Mi nombre es Lucero Guardiola, soy ingeniero industrial. Actualmente tengo el puesto de supervisor de calidad proceso y de supervisor de UMS y llevo trabajando en NISIN siete años y diez meses, o sea casi ocho años. Inicié en el año 2014 con actividades de, bueno era líder de calidad, auditor de calidad y básicamente las actividades que yo llevaba a cabo era el control de los indicadores de calidad del área, el control del scrap, entrenamientos del personal operativo y tenía mi cargo en ese momento en el área de inspección visual como líder de calidad. Actualmente dentro de las actividades de supervisor de control de calidad de UMS, pues primordialmente son actividades de contacto con cliente, doy atención a arreglamos de calidad, aprobaciones también con clientes, estoy a cargo, bueno las ingenieros de calidad de proceso están a mi cargo y también el área de UMS para el seguimiento, implementación y control del sistema de gestión de calidad y pues básicamente esas son mis actividades. De la área administrativa éramos alrededor de 60 empleados y en el área donde yo entré que es específicamente RLV, yo entré como líder de calidad de RLV, éramos alrededor de 10 personas nada más. Yo creo que ha cambiado mucho y para bien porque cuando empezamos las operaciones, como cuando yo entré a una empresa, pues ahora sí que de arranque, entonces éramos poquitas personas, prácticamente las personas que estábamos en proceso nos hacíamos cargo de muchas actividades y conforme ya se fue implementando la parte de nuevos puestos, nuevas descripciones de puestos, pues ya el personal tenía más conocimiento, mejor conocimiento de cuál era su rol o responsabilidad, entonces yo creo que con el paso del tiempo ha mejorado mucho porque ya específicamente sabemos qué actividades tenemos cada uno de nuestros puestos. Igualmente, en cuanto a esta infraestructura, ha cambiado mucho cuando yo entré también en el año 2014, pues prácticamente la planta estaba vacía, no había maquinaria más que algunas líneas de aluminio, algunas líneas de forja, de casting, entonces en infraestructura yo creo que ha cambiado completamente, las instalaciones son mucho mejor ahora, maquinaria yo creo que ha habido muchas inversiones, entonces es completamente diferente la instalación, infraestructura, maquinaria, y también eso creo que ha posicionado a NISIN como una empresa competitiva, una empresa que es un lugar bueno, un buen lugar para trabajar, para ser un empleado, entonces también creo que ha cambiado mucho para bien. He tenido varios retos, yo creo que inicialmente, como uno de los primeros fue el arranque de la línea de RLV, que es este, pues en su momento fue una línea que al principio tuvimos mucho descontrol, por así decirlo, muchos reclamos del cliente, problemas de calidad internos, entonces yo creo que uno de los retos más grandes fue estabilizar esa línea, que fue hasta con el paso del tiempo y con esfuerzo de muchas personas que se pudo estabilizar o controlar, y uno de los retos más actuales que es el tomar el cargo de la supervisión del OMS, también es para mí un nuevo desarrollo, y creo que también espero, no tenemos la expectativa de que sea un buen resultado, pero ese también ha sido otro de mis retos, tomar otra área, aparte del control de calidad proceso en específico. Mi expectativa es seguirme desarrollando internamente, seguir aportando mejor al departamento de calidad, de seguir aportando mi trabajo diario para que la empresa consiga sus objetivos de calidad de la compañía, mejorar la situación de reclamos, de la satisfacción del cliente, tener clientes mejor satisfechos, con un nivel de atención más elevado, nada más simplemente continuar trabajando para NISIN. Bueno, quiero agradecer a la empresa, a NISIN quiero agradecer porque ha sido mi empresa de trabajo durante casi ocho años, también agradecer a los compañeros de trabajo con los que he estado trabajando en equipo, a los compañeros de los cuales yo he aprendido algo nuevo, y asimismo a los compañeros que también tuve oportunidad de entrenarles o de enseñarles también algo de mi parte. Y pues nada más recordar, es como lo que yo trato de hacer cuando tengo un día pesado en el trabajo, cuando tengo un día estresante, que al final ningún reto o ninguna situación es tan difícil, si realmente dividimos el trabajo y dividimos el esfuerzo en todo un equipo de trabajo para poder llegar al objetivo, y que los objetivos de calidad son los mismos objetivos de otras áreas, son los mismos objetivos de producción, los mismos objetivos de ingeniería, que al final es por un beneficio común y por este beneficio de la compañía. Todos somos NISIN.